Estamos partiendo La Paz, la capitán de Bolivia, saliendo todos, con tres horas de atraso, pero todos estamos bien. Llegamos a La Paz, 8 mil metros de altura, salimos ayer, anoche a las 11, en realidad Ya estábamos viajando desde las 7 de la mañana al día de ayer, son 24 horas hasta llegar a Bolivia, inflaciones, todo un récord, yes! Están llegando los bolsos ya, ya llegamos primero a uno, ¿cómo estamos? Perfecto. Juan, ¿cómo estamos? Bien, estamos bien. Con cámara lenta, pará, pará, que salgamos afuera ahora, un poco.